San Pedro presenta Respira a Bolivia En honor al Bicentenario de Bolivia Y a la Ciudad Maravilla Un homenaje a una ciudad de altura A nuestros tejidos A nuestra riqueza mineral A nuestra cosmovisión Y a nuestro guardián protector Eli Yimani Descubre nuestra botella de edición limitada Creada especialmente para celebrar este momento histórico